¡Muy buenas a todos amigos de RetroStreamers y bienvenidos al nuevo martes de Hacks! Hoy vamos a jugar, como estáis viendo, a una chaladuría que hemos encontrado para la Sega Mega Drive que es básicamente un juego de lucha del retorno del rey, del señor de los anillos. Obviamente es un hack loquísimo chino, como siempre que juego yo. Y bueno, tenemos aquí a los típicos personajes, tenemos a Frodo, etcétera, etcétera. Y bueno, como es un juego de pelea, pues yo me había pensado en traerme a un invitado o una invitada. Y bueno, estoy aquí con Sora, que va a jugar conmigo en el modo Versus. ¡Aloja! Y vamos a partirnos la boca, porque somos muy fans del señor de los anillos y había que hacerlo. Voy a ver si me deja ya elegir el modo en lugar de ponerme todo el rato la intro. Vale, modo Versus, ahí vamos. Bueno, tenemos estos personajes, un medio orco, a Frodo, a Légolas, a Lógolas. No tenemos a Légolas, tenemos a Lógolas. Podrían haber puesto Pérgolas y yo ya me muero. Aragorn, un Urukái, a Eowyn, que no se parece en nada a la Eowyn original. No, pobrecita. Y ya está, básicamente tenemos unos cuantos personajes. Frodo, la verdad que... No, no, pero si te has fijado en la cara de Aragorn que parece más allá de Jesucristo. Un poco sí, es un juego Jesucristo o Superstar. Pero me flipa lo del Lógolas, de hecho voy a empezar con Lógolas. Yo me la cuena Eowyn. Venga, pues... Elegido, dale al Start. Ahí. Vamos allá. Qué bien empiezo. Y bueno, vamos a partirnos la boca, a ver qué pasa. Dios. La música, como veis, estáis escuchando, es un drama. Pero bueno. Así... Dios mío. Vale, esto es tipo... Es un juego de peleas, tal cual. De hecho, si le das a pausa, suena el sonido de Street Fighter, ¿vale? Y todo. O sea, lo han plagiado a fuego. Es un poco Street Fighter este juego, lo que realmente... Venga, vamos a darnos. A ver. Venga, a ver, tengo una especie de espadita. Joder, ¿no? A ver, soy una tía. Estoy diseñada para apretar botones. Vamos ahí. Lógolas. Machacarlos. Es como el equivalente mexicano no sindicado de Lógolas. ¡Hala! ¡Ah! Se puede agarrar y todo. No se pueden hacer a tokens ni cosas de estas raras. O sea, estoy intentando los controles típicos de Street Fighter, ¿vale? Pero no dan. Joder, está muy intenso. Vale. Vale. Pues eso, los controles típicos de Street Fighter no funcionan. Solo se ven a pasear a la música, ¿vale? Y nada, no es que tengan como muchos poderes, ¿verdad? Espera, espera un momento. Antes de que sigamos a muerte, vamos a ver qué es lo que hace cada cosa, ¿sabes? Círculo, patada. Tenemos patada. Tenemos la patadita extraña que hace Légolas. No hay combinaciones, no hay combinaciones ni nada. No, la verdad que no hay muchos combos. Ah, bueno, espera. Yo tengo el cuchillito este de navajero y la patada esta trasera. Y ahora, he hecho un super poder. ¿Qué has hecho? ¡Hala! No sé cómo lo he hecho. Le he dado simplemente a la A. Bueno, pues también tiene super poderes. Se ve que cuando lo recargas o whatever. Vale, imagino que será con la barra de abajo que estamos viendo. Una vez se recarga, se queda en verde. Entonces le aprietas a la A. Y arranca, imagino. No sé. Yo estoy intentando hacer los... Me ha vuelto a salir no sé cómo, pero guau, te he destrozado, ¿eh? Te ha machacado. ¡Machismo! Eowin, pobre Eowin. Hombre, es Lógolas. Es Lógolas, es imparable. Final round. Así también hacemos... Yo que sé que tenga más... Más chicha. Bueno, vas a sufrir la ira de mis muslacos. Eowin. Es que aquí está de morena, ¿no? Sí, sí, no. Ni siquiera le han puesto ahí... Y no lleva ni siquiera armadura. Sí, que lleva una especie como de cosa de taekwondo extraña. Sí, lleva allí. Un trajecillo ahí. Es un juego chino, así que me imagino cualquier cosa. A Lógolas, más o menos, le han intentado... Bueno, a Lógolas, le han intentado recrear hasta cierto punto en Eowin y tal. Igual que en los Uruk-hai, pues han dicho... Y ojo, al fondo ahí, tan apocalíptico, espadas clavadas... Se supone que es la batalla, ¿no? De los campos de Pelennor, parece. O sea, es como las espadas muertas con una espada y un escudo que es tan grande como ellos. ¡Oh! ¡Buah! ¡No! Ni siquiera estaba mirando la barra de vida. Estaba tan... Ha quedado muy cerca. Vamos a coger otros personajes. Sí. ¿Te parece? Va a ver qué nos ofrecen... Me voy a coger claramente a Frodo. ¿A Frodo? Pues yo llevaría a Argor. Que tiene más cara como de Pippin o Merrip, la verdad. Sí, la verdad es que los dibujos, a ver, para lo que son, no están mal realmente. El problema son los sprites de abajo que, joder, son un dramo. Escúchame un momento. ¿Eso de la derecha es Frodo? Sí, sí, es Frodo. Tienen más espalda que tres Frodos juntos, pero sí. Vamos allá. Bueno, el juego carga, la parte buena que sea de Mega Drive, es que los tiempos de carga están muy bien. Además va a 60 frames estables, lo cual está muy bien. Es algo que tiene en su favor. Bueno, han cambiado el fondo. Han cambiado el fondo. Realmente, a ver, podría ser mucho peor de lo que es. A ver, ¿le estoy diciendo que llevo una espada y no la puedo usar? Mira, ¿ves? Aragón sí que tiene una especie de token, que es esto. No, pero si estoy saltando. Pues ya está, ya he descubierto cómo ganar. Bueno, yo creo que ya está bien, ¿no? Ya está patadita. Pero escúchame, ¿cómo lo haces? Porque yo todavía no lo he descubierto. Es como en el Street Fighter. Toca los tres direccionales y... La fe, tal vez. Pero a lo mejor el tuyo no lo tiene. O sea, es porque antes Logalaz no lo tenía. Joder, ¿te imaginas a Frodo levantando a Aragorn por encima de su cabeza y lanzándole? O sea, es que... Le habrá un paso al rey de Gondor. Patada en la boca a Frodo. Realmente, con que levante un poco la pierna, es que a Frodo le debería dar en la boca. Dios mío, ¿qué ha sido eso? En plan de... Ah, 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 ah. Es tan poco Aragorn. Ya ves. Pero realmente, como juego de lucha, o sea, podría ser muchísimo peor. De hecho, me esperaba una bazofia mucho más grande. Bueno. Que no se parece al Señor de los Anillos. Vale, pero realmente no. No quiero ofender a su creador, así que... No está tan, 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 tan mal. No sé, la verdad, a mí... Va rápido, el control es fluido, responde bien. Es que esto, lo único que tiene el Señor de los Anillos es los nombres y ni eso. No, no, claro, claro. Y no va a tener más. Y no va a tener más. Es un hack, pero... Es un hack, pero... Que podría ser un control... Deja mucho que desear como hack del Señor de los Anillos. Aunque sea de... Vale, han cogido lo que es el estilo del Street Fighter y todo eso, pero... Es que ni siquiera te han puesto un pequeño... Un pequeñísimo modo de historia que al menos te digan que los personajes hablan y dicen algo. No, que va, que va, que va. Alguna frase de la película, algo, no. Es que lo veo muy pobre. Siendo un hack, no me esperaba nada más que un cambio de sprites, de nombres y encima me esperaba que el control, ya te digo, fuera horrible. Bueno, tampoco estoy muy familiarizada con el mundo de los hacks y... Pues... Ya te digo yo que lo normal es que sean un canto. Que sean un dolor de cabeza. Pero este, la verdad, que no, no está nada malo. Sí, sí, sí. Es como... Vamos a hacer un último combate, si quieres, y así acabamos los seis personajes. Vale, me tío el Urkai. Y yo el medio orco. Dios. Horrible. Es que es una pantalla de carga muy jodida. Oh, el fondo. Bueno. Lo han sacado de una foto. En sí. Sí, sí, se nota que es una foto como comprimida para entrar a la mega drive viral. Escúchame. Hola, cómo mola. Lanzo un... Ah, he saltado. Cómo mola. Lanzo un... Tío, ¿por qué? ¿Por qué soy tan manca? O sea, no lo consigo todavía yo encontrar. Ahora. Hostia. Tú lanzas bombas directamente. Toma. Muy del lore del Señor San Dios. Toma. Llévalo un tornado acá. Joder, pero si he saltado. Que hace aire. Bueno, pues eso. Pienso que por lo menos, pues mira, si iban a coger fondos de fotografías, podrían, pues, tío, coger y... Alguna vez el Señor de los Anillos o algo. Digamos que son, no sé, los... Ah, no. El mío reparte buenas hostias, ¿eh? Sí, de hecho, me ha destrozado. Y estábamos ahí ahí, iba a morir. Con cuatro patadas. Muy guapo es. Muy guapo los dos. Realmente, muy sexys. Bueno. Hay otra ronda. Por lo menos voy tapado. Tú y yo me taparrabos y ya está. Quieras que no. Tapar este cuerpo. Porque tienes unas orejas. Yo me cubro porque, total, se está. Es que íbamos a ser patadas, tío. Joder, la bomba. Es una putada porque tu bomba realmente no va recta. O sea, hace como un arco y si estás relativamente lejos te da. Pero si estás cerca... Entonces, ahora me la como. Pero si está cerca pasa por encima del personaje. Va, voy a morir. No te gusta de nada. ¡No! ¡Sí! Toda la cara. Bueno, pues... Con esta victoria aplastante de Shora. Dejamos por aquí el martes de hacks. Como veis, ha sido un juego que, lo que os digo, podría ser mucho peor. ¿Vale? Es un hack, pues, que si obviáis que intentaba hacer del Señor de los Anillos. Es un hack chino, por cierto. No lo he dicho. Se vende en Rusia. Sí, 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 es de esta gente que se dedica a hacer hacks para venderlos en Rusia. Porque allí hay gente que aún sigue usando clones de Megadrive, etcétera, etcétera. Está el mundo oscuro de YouTube y está el mundo oscuro de los hacks. Sí. Este es un hack. Y nada, eso. Que si lo podéis encontrar, pues, tampoco es un hack tan, tan, tan malo. Es una curiosidad interesante de ver si sois fans del Señor de los Anillos. Bueno, yo como fan del Señor de los Anillos... Si sois fans de los juegos de lucha... Me ha dolido. Si sois fans de los juegos de lucha, pues, se puede jugar. Es un juego de lucha más que jugable. Yo, la verdad, que esperaba algo mucho peor de lo que ha sido. Si eres fan del Señor de los Anillos, o te empañones al lado para llorar, o huye. Bueno, pues, lo dicho. Con esta cosa, nos dejamos el capítulo por hoy. Si os ha gustado, le podéis dejar un like. Os podéis suscribir al canal, si todavía no lo estáis, para todo el contenido que tenemos durante toda la semana. Recordad, tenemos Facebook, tenemos Twitter. En Facebook somos RetroStreamers. En Twitter, arroba RetroStreamers. Seguidnos por ahí, que ponemos muchas cositas graciosas. Y nada, lo dicho. Gracias por estar ahí. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Adiós.